¡Oh! ¡Vamos a poner un poco más bonito este lugar tan gris! ¡Mejor así! ¡Hermosísimo! ¡Aunque lo diga yo! ¿Ajente? ¡Ha faltado muy poco! ¡No! 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 ¿Qué tal por ahí abajo? ¿No llegas hasta aquí arriba? Que sepas que se me está acabando la paciencia. ¡Bú! ¿No puedes subir? ¡Ven si te atreves! ¡No! 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 ¿Qué tal por ahí? ¡Nos vemos! ¿Por qué no subes como si fuera una mata de judías? ¡Oh! ¡Lo siento! ¡La he talado! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Sal con las zarpas en alto! ¡Ay, leña! ¡Alto! ¡No pararé hasta que no te pille! ¡Deja de seguirme! ¡Soy un payaso inocente! ¡Alto! ¡No pararé hasta que no te pille! Mira, lo podemos hacer por las buenas o por las malas Ah, por las buenas Escuché a uno de los otros decir que pensaba esconderse en un carguero si el robo salía mal Me... merezco una buena celda, ¿no? Sí, claro Vaya, sí que ha sido fácil Chase, ¿has encontrado al ladrón? Vaya, qué casualidad Sí, está detenido Creo que hay otro en el puerto ¿También lo vas a detener? Déjame ver la agenda Llámame en cuanto lo atrapes No lo vi venir Chçao, la necesidad ¡Adiós! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Subt眺UR! 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 ¡S juro! Ah, genial. A ver cómo llego hasta allí. ¡Vaya! ¡Hola, gente! ¿Me puede echar una mano? Bueno, necesito abrir la puerta. Será un placer. ¡Genial! ¡Sígame! ¡Pase por aquella puerta! Y no me digan que aguantar lo que hemos hecho. ¡Va contra las normas de seguridad! ¡Hey! ¡Muchas gracias! ¡Me lo ha quitado de las manos! Disculpe, ¿sabe cómo puedo llegar a ese carguero? Es muy fácil. Solo tengo que silbar y Larry lo llevará en la grúa. ¡Genial! Lo haré con mucho gusto, pero después de comer. Vale. Bueno, comer. Si la gaviota esa me ha dejado sin bocata. Yo se lo traeré. Lo reconocerá por su tamaño. Tiene tamaño de bocata. Si tiene pepino, entonces no es mi bocata. Dame ese bocata, rata voladora. No tiene buena pinta. ¡Mi bocata! ¡Larry! ¡Lleva a este tipo al barco! ¡Marchando, jefe! ¡Marchando, jefe! ¡Marchando, jefe! ¡Marchando, jefe! ¡Uno de la pasma! Y no uno cualquiera. Hoy estoy que me salgo. ¡Me voy! ¡Que me esperan en otro sitio! ¡Alto! ¡No pararé! ¡Hasta que no te pille! ¡Ah! ¿Has detenido ya a esos payasos o qué? Sí, jefe. Pues entonces ve a poner orden en el puente de la Bahía Obron. Con la que tienen montada los novatos, dudo mucho que vayas a empeorar las cosas. En trabajo. Menos mal que detuvimos a los payasos atracadores. Si no... ¡Se habría armado un buen circo mediático! ¿Un circo mediático? ¿Cómo iban de payasos? ¡Pues eso! ¡Un circo mediático! ¿Pero me oyes? ¡Ap! 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 ¡Gracias! 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 ¿Sabes conducir, verdad? ¡Tienes que ayudarme! Tranquilo. Tú, izquierda y adelante. Tú, atrás y a la derecha. Tú, a la izquierda, luego a la derecha y luego un poco a la izquierda. Tú, sigue así. Me gusta. ¡Gracias! Oiga, señora. Necesito su coche. ¡Gracias! ¡Nataniac! ¡Has destrozado mi coche! ¿No tenías bastante con arruinarme la vida? Estás igual que como te recordaba. No me vengas con esas. Tuve que cambiar de identidad por tu culpa. Si hasta tuve que teñirme el pelo. ¿Antes no eras rubia? ¿Serás? Voy a despedirme de mi padre y luego me largaré de Lego City. ¿Volveré a verte? ¡No! 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 ¿Qué ha pasado con el atasco, Chase? Ah, nada. Un vehículo fuera de control. Tranquila, ya está. Vale. Pero necesito un coche nuevo. He perdido el mío. Bueno, en realidad no era mío. Sin problema. Frank pierde dos a la semana. Tenemos un depósito de vehículos cerca de un restaurante que está al norte. Aunque hace tiempo que está fuera de servicio. ¿Y quieres que lo arregle yo? Aprende rápido, Chase. Eh, hola. ¿Sabe algo del antiguo depósito de vehículos? Ahora no estoy para historias. Mira los surtidores. Están hechos polvo. Y sin surtidores no hay clientes. Menos mal que sobrevivimos gracias a nuestra famosa tarta de huevos encurtidos. Si arreglas los surtidores, te recompensaré. ¡Se acabó! ¡Estoy arruinado! ¡Se acabó! ¡Estoy arruinado! ¡Lo has conseguido! ¡Has salvado el restaurante! ¿Qué puedo ofrecerte? ¿Un helado? ¿Un perrito caliente? ¿Un perrito caliente helado? Ah, chico, no se me ocurre nada más. Ah, ya sé. Te daré este super ladrillo. Podrás usarlo para arreglar el depósito de vehículos. Y me parece que hay otro super ladrillo por aquí. Cain. 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 Ah, no se me ocurre aquí. Cain. Para encontrar la ventaja de huevos encurtidos. Si, ¡ah, chico, no se me ocurre! Son, espero para encontrar la ventaja de huevos encurtidos. ¡Vaya! ¡Genial! ¡Vaya! 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 Oye, Chase, tengo otro asunto para ti. Hay ladrones atrincherados en lo alto del edificio de la televisión de Lego City. Y nuestros agentes no pueden llegar hasta ellos. ¿Y yo qué hago? Que yo sepa no puedo volar. Sí, pero mi tío Duke es sheriff en el Parque Nacional Bluebell y tiene algunas pistolas gancho antiguas. Vienen muy bien para escalar. Y también para caerse. Por eso las dejamos de usar, ¿verdad? Bueno, si no te ves capaz del todo... ¡Claro que sí! ¡Genial! Le diré a mi tío que vas de camino. ¡Vaya! 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 Soy Chase. Creo que él y le ha dicho que venía. Sí, eso dijo. Encantado de conocerte, Chase. Soy Duke Huckleberry. Y no sé todo sobre ti. Perdón por sacar el tema. Sé que cometiste un error. Pero mandarte al exilio fue demasiado. Sobre todo porque tú conseguiste que el testigo declarase. Sí, bueno. De los errores se aprende. No volveré a hacer ninguna estupidez. ¿Estás bien? Sí. Bien. ¿Tiene alguna pistola cancho a mano? ¡Claro! Aquí tienes uno de esos cachivaches que no sirven para nada. Estos chismes no me han servido para atrapar a la vieja Bessie. ¿Eh? Una perca. Gris. Así de grande. Ah. ¿Qué? Nada. Bueno, tengo que irme. Tengo que detener a unos ladrones. ¡Claro! Buena suerte con la pistola gancho. Primero hay que pillarles el tranquillo... ¡Oh! Oye, Chase. Tenemos un problema. Ya decía yo que todo iba demasiado bien. ¿Qué pasa? Nos llegan informes contradictorios sobre el lugar en el que están los ladrones ahora. El jefe ha mandado una patrulla a pie para buscarlos. Pero tú puedes ser más rápido. Si consigues llegar a lo alto de la hamburguesería que he señalado en el mapa... Podré usar el escáner para ver en qué edificio están, ¿verdad? Exacto. Buena suerte, Chase. ¡No lo vi venir! ¿Qué pasa? Estaba de regeneración cuando ocurrió alcool. U� omemor privado a!.. ¡Gracias! 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 ¡Lo siento! ¡No te preocupes! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 No, 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 no. Bueno, veamos donde os escondéis listillos. Ahí están. Se van a enterar de lo que es caída libre. Será mejor que me deje de chistes fáciles. Ellie, he localizado a los ladrones. Pero voy a subir a lo alto del edificio que está al lado. Desde allí podré saltar al otro edificio y pillarlos por sorpresa. Como no calcule bien, iré directo al hospital. Pues la comida allí es deliciosa, Chase. Menos mal que no tengo vértigo ni ninguna otra ridícula fobia. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Un loro francés! Ya no estoy muy en forma. Me va a dar algo. Tiene que haber alguna forma de llegar a ese edificio. ¡Aaah! ¡La pistola gancho mola! Vale. Ahora estoy un poco mareado. ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 Total, la decoración era muy hortera. ¡Ey! ¡Hay un maguero ahí abajo! ¡Larguémonos de aquí! No voy a dejar que se escapen. ¡Uno cao! ¡A por los demás! ¡Guau! ¡La gimnasia se me da de miedo! ¡Yo controlo! ¡Con ese bandos! ¡Ahora ya van tres! ¡Solo queda el cabecilla! ¡Alto! Ese parece un poco duro de pelar. ¡Solo queda el cabecilla! ¡Solo queda el cabecilla! ¡Solo queda el cabecilla! ¡Adiós, Madero! ¡A ver si llegas hasta aquí! En uno de los tejados veo al que parece ser el líder de la banda de ladrones Parece que está saludando a alguien ¿Eso es lo mejor que sabes hacer? ¡Ah! ¿Por qué abriría la boca? Un momento, un agente de policía de Lego City acaba de entrar en acción Todo indica que la persecución acabará en detención Conrad Peters en directo para las noticias de Canal K ¡Ah! ¡Venga ya! ¡Ríndete! ¡Ajúdame! ¡No me dejes caer! ¡Tengo mujer y dos peces de colores! ¡Agárrate! Dime para quién trabajas ¡Se llama George! George, Bartar, Benson, Buri ¡Ah! ¡Venga ya! ¡No! ¡No puedo decírtelo! ¡Me desmontará! ¡Vale! ¡Trabajo para Rex Fury! ¿Rex? ¿Dónde está? No sé, jamás lo veo, es él quien llama ¿Y quién lo sabe? Yo qué sé, quizá Blue sabe todo lo que ocurre en la cárcel albatros Pregúntale, pero no me dejes caer ¡Ah! Para ser un ladrón estás bien informado Bueno, pillo cosas Ahora sí que vas a pillar ¡George! ¡George! ¡Fartar, Benson, Buri! ¡Ey! ¡Cuánto tiempo de ir! ¡Hora y ahora sí! ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué3! ¡Señiga! ¡Ajá! 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 ¡Ey! ¡Ajá! ¡Andajá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!